Con agosticidad y alevosía y ante la perplejidad de todas las españolas y españoles, contemplamos cómo Juan Carlos I se convertía en el rey fugado de España, a una dictadura, a los Emiratos Árabes Unidos, a un hotel, el de más lujo de todo el mundo, en el que no se sabe si los españoles o él mismo le pagamos una suite de 11.000 euros al día. En nuestra ciudad, a día de hoy, a pesar de estos datos, el rey Juan Carlos pone nombre a nuestra universidad y a uno de nuestros hospitales. Creemos que esta situación tiene que cambiar. No somos vasallos del siglo XVI de ningún monarca al que haya que pagarle un diezmo en forma de nombres en edificios públicos, y menos cuando su comportamiento ha estado tan lejos de la ejemplaridad y tan cerca, presuntamente, de la corrupción. Por eso, vamos a elevar al Pleno la propuesta de cambiar el nombre de la Universidad Rey Juan Carlos y el Hospital Rey Juan Carlos por el de una mujer generosa, patriota y comprometida con la ciencia, como fue Margarita Salas.